Atención a enfermeras, médicos, especialistas y personal de salud. La Secretaría de Salud del Valle dispone de cinco cursos gratuitos sobre prevención y atención de cáncer. La Secretaría Departamental de Salud en asocio con la Universidad Javeriana está organizando cinco cursos de capacitación para trabajadores de la salud que tienen por objeto diagnosticar con más facilidad el cáncer o sospechar el cáncer y el manejo que debe darse en las bajas complejidades para facilitar un diagnóstico oportuno y el inicio temprano del tratamiento. Son en total cinco cursos para el manejo del cáncer y el diagnóstico oportuno al que los profesionales podrán inscribirse. Prevención de cáncer en atención primaria en salud, cáncer de mama, cáncer infantil, cáncer de estómago y cáncer de próstata. Estos cursos van a estar disponibles a través de una plataforma y nosotros les daremos información de cómo acceder a ella a través de nuestras redes sociales y la página web del departamento. Cada curso tiene una duración promedio de cinco a seis semanas. Quienes participen recibirán certificado de la Universidad Javeriana con la posibilidad de obtener certificación por parte de una importante universidad internacional.